saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta versión 0.20.2 y les traigo un problema muy corto y también su solución sobre el banco de trabajo de sketch entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos al sketch el banco de trabajo este que tenemos acá y creamos un croquis en cualquier plano aquí lo voy a dejar por defecto el plano que es y ahora lo que voy a hacer es esto voy a eliminar esta voy a desactivar esta parte de desactivar de eliminar restricciones redundantes automáticamente estamos allí y ahora lo que voy a hacer es crear una circunferencia de cualquier radio que aparezca por allí y vamos a restringirla la restringimos el radio que aparezca acá no importa lo importante que quede restringida con el valor que tenga y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar esta herramienta de dividir un borde y lo que vamos a hacer es dividir la circunferencia dos veces entonces seleccionamos y ahora le damos acá un clic y ahora bueno volvemos a hacer lo siguiente vamos a dividirla otra vez ya acá seleccionamos y le damos acá un clic y el problema es el siguiente hacerlo contra reloj y explicar y resolver por qué sucede lo que va a suceder acá si le doy un clic acá aparece esto así está bien esto es la forma en que fricat advierte que está pasando algo indebido no aquí en el sketch ok es el problema ahora les voy a decir como varias para forma de resolverla aquí nos venimos acá más denle pausa si quieren e intenté resolver mientras yo voy a bueno voy a seguir explicando acá entonces fíjense lo que aparece aquí dice restricciones redundantes aquí aparece la 5 y la restricción redundante 5 es ésta claro ésta es redundante con ésta sí por qué porque él está imponiendo él esta herramienta le impuso la restricción del radio algo que ya lo tenía una forma es eliminando podemos eliminar ésta y podemos eliminar ésta y con eso se soluciona el problema ahora aquí no es tan fácil de ver si uno no tiene una experiencia de ver esto por aquí y es porque el segundo radio la segunda restricción aparece acá entonces si yo arrastro esto me doy cuenta de que el programador hizo coincidir los dos las dos lecturas instaladas acotaciones entonces por eso es que es más difícil de ver a primera vista no hay que examinar entonces aquí basta con eliminar con cualquiera de estas dos por acá que son está por aquí y está por acá él se elimina el que se quiere si cualquiera de las dos eliminan la redundancia por ejemplo voy a eliminar esta que me dice que es la 5 pero voy a eliminar la 4 y con esto vamos a eliminar acá tenemos aquí esta es la 4 y con delete ya está bueno ahí tenemos el problema resuelto está bien este bueno ahora algunas consideraciones por acá el que quería la parte vamos a decir práctica puede decirle hasta luego al vídeo el resto está invitado a que a que vea un par de consideraciones extra fíjense esta parte de acá esto de eliminar restricciones redundantes automáticamente trabaja muy bien bastante bastante bien sin embargo en algunas ocasiones puede fallar y lo que yo quiero hacer con este vídeo es tener un poco más de control cuando haga falta para corregir esas ocasiones en que esto pueda suceder también y por eso le quité le quité esta parte de acá de eliminar restricciones redundantes si esto se hubiera colocado sin estas sin sin activar esta esta casilla el problema funciona muy bien podemos por ejemplo voy a hacer algo acá le damos aquí voy a voy a hacer esto un poco más grande y ahora si yo restringo esta parte al valor que tenga por allí no importa y ahora le coloco acá que elimina las restricciones automáticamente lo hace y lo hace bien le doy acá y cuando re introduzco la otra división no me aparece el error que es lo que lo que digo que esto lo hace de manera muy eficiente está bien entonces bueno pero cuando por alguna razón no trabaja bien o simplemente porque queremos tener el control de lo que estamos haciendo bueno le podemos quitar esta parte de eliminar automáticamente la restricción a veces no tienen que ser así exactamente la misma por ejemplo puede suceder que haya una restricción de horizontalidad con otra con otra restricción y que nosotros que el programa decida eliminar una que no es la que nosotros queremos que elimine entonces bueno en ese caso hacer esto y saber cómo funciona está muy bien bueno eso es lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado la invitación como siempre que se suscriban al canal a que le den like a que compartan y cualquier comentario será bien recibido un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego